Empecé a cantar en una calle sin luz Encontré el amor pero lo perdí entre el amor de todo Quiero que sepas que ya no voy a parar Porque hasta aquí llegué donde estoy ahora es donde quiero estar Amfetamina y rock y prisa por llegar Dejé el colegio atrás, fui un pecador y un peritente más Quiero que sepas que te voy a hacer gritar Porque hasta aquí llegué donde estoy ahora es donde quiero estar Nunca lo escribí en un papel y nunca lo he cantado en mi voz Y todas me preguntas qué hacer Y yo, que siempre voy detrás del error Que canto a lo que nunca tendré Al beso que ya nunca me dio Dime tú que puedes saber Alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía ¿O qué te voy a decir Si yo acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer ¿Qué me tengo que inventar? Si yo acabo de llegar Si yo no me lo he aprended Yo tomo jumbo de sousc對啊 Si yo le dijería Le dmar Ha likely que te ayudara Y luego me vuelva a llegar Para mi Jetigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!